El final de mi vida no lo quiero sin ti. Ya, no pienses en eso, Lázaro. Tienes que hacer algo, Jimena. Yo sí creo que puedes recuperar a esa mujer. Yo por alta gracia nunca sentí lo que estoy sintiendo. Yo ya no puedo vivir así, alta gracia. Yo también me canso de deberte cosas. No, 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 porque lo que estás haciendo es un delito y te puede salir muy caro. ¡Revisan este camión! ¡Ábranlo! Mónica, ¿esto es para ti? Gracias, amigo. Imaginé que no habías comido nada, así que, bueno... ¿Cómo te sientes? Pues, ¿cómo me voy a sentir? La neta de la fregada. Pues, imagínate. Mi mejor amiga. Mi hermana, mi carnal. Saber que... que Lidia puede no despertar. La neta sí me pone bien mal, me parte. Yo... Yo no entiendo la vida. ¿Por qué siempre le pasa lo peor a las mejores personas? Esa misma pregunta nos hacemos todos los médicos. Pero mira, aquí lo importante es que Lidia cuenta con un cariño tan bonito como el tuyo, ¿no? La neta es porque se lo haga nada. No solo conmigo, sino pues con todos. Pues, ven más. Es de esas personas que... se sacan el pan de la boca para dárselos a otros. Bueno, ¿y tú? ¿Qué me dices de ti? Tú también eres un ser muy especial. Tienes un gran corazón para... para Lidia, para tu papá, para... Saúl, Aguirre. Ya sé. El otro día me... pues, me viste besándolo. Cuando estaba dormido, pues... Sí. Sí va. ¿Sigue sintiendo lo mismo por él? La neta sí. Pero, pues... a fuerza ni los zapatos entran, ¿no? Así es la vida. Y el amor a veces no es correspondiente. Pues, uno la riega. Bien dicen que cuando es para ti, nunca te quites. Y cuando nunca te pongas. De modo. Salud. Acabamos de confirmar el arresto del coronel Alejandro Céspedes. Perfecto, coronel. Estás justo donde yo quería. de un rata. Mira nada más tu cara de susto. Eso y más te mereces, desgraciado. Esto es solo el principio, coronel. ¿Quién es? Soy yo, hijo. Hola, Saúl. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Eh, ayer llegaste muy tarde. Ya no pude hablar contigo de algo muy importante, ¿eh? A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quieres un café? No, no, no. Ahorita no, gracias. La doña mandó a uno de sus matones aquí a la vecindad. ¿Estás seguro? ¿No te confundiste? Ah, claro que no. Lo reconocí. Tengo bien ubicados a todos esos tipos. Algo se trae la doña, ¿eh? Por eso mandó a ese tipo para acá. Mónica, permítame, permítame. Mónica. ¿Qué onda, Adolfo? Ey, ¿vas a seguir durmiendo aquí hasta que Lilla reaccione? Digo, vas a estar muy adolorida. Pasaste toda la noche en sillas, ¿no? Ay, ya estoy acostumbrada. Pero, pues, es que no. Ahorita viene Magda a relevarme. Yo ya me voy a chambear. ¿A chambear? No, no. Mónica, tú necesitas descansar. Mira que el cuerpo luego cobra factura, ¿eh? Pues sí, ya sé, pero, pues, ni modo, Adolfo. Ya que no se trabaja, pues, ya que no se come. Así es la vida del ambulante. Bueno, pues, yo justo voy de salida. Entonces, si quieres, te doy un aventón a algún lado. ¿Neta? Sí, ¿te queda? Ah, pues, órale. Ah, buenísimo. Gracias. Eh, vengo, ¿eh? ¿Tu papá cómo va? Bien, pues, la Yesenia lo está cuidando, pero, pues, ya sabes que le dan sus achaques y toda la cosa, pero bien. Buenos días, Gardenia. ¿Cómo que Gardenia? Yesenia, ¿no? Ya sé, hombre. Tu cabello huele a esa flor. Y aunque no hicimos el amor, todo tu olor se pegó en las sábanas, en mi piel. Bueno, pues, qué bonitas cosas dices, Lázaro. De verdad es que... Ay, lo que dices, no sé, es cómo... ¿Cómo te explico? Me abrazaste tan fuerte que me daba miedo despertarte. Sentí tu calor toda la noche. Un calor que hace tiempo no sentía. Yo soy bien abusadora, yo de verdad es que... Es que así le hago a la almohada cuando duermo solita, porque, pues, hace mucho que no me acostaba con alguien. Me explico, me levantaba sola y así. Pues, no más. Bueno, y ya me voy mejor, porque no vaya a ser que regrese la Mónica. Como dejé todas mis cosas regadas, ¿sabes qué, Lázaro? Sería bien bonito decirle que vamos a estar juntos, ¿no? Las cosas, como deben decir. Bueno, voy a... voy acá, ¿eh? ¿Qué? ¿Pero hablaste con ese tipo? ¿Qué te dijo? Sí, ya párese. ¿Qué me iba a decir? Que lo mandó la doña, se puso muy altanero, ¿eh? Me sacó una pistola. Lo bueno fue que... que salió la gente de la vecindad y no le quedó más remedio que irse. A ver, ¿por qué Alta Gracia mandaría uno uno de sus matones si ya no está interesada en la vecindad? Como decía tu abuelo, piensa mal y acertarás. A mí eso de que la doña ya perdió interés en la vecindad es puro cuento. Ella sigue queriendo estos terrenos. Por eso mandó a ese tipo a investigar o yo qué sé. Pero ella tampoco puede ser responsable de todos sus empleados, ¿no? Digo, quizás el tipo vino por su propia cuenta si la construcción está aquí enfrente. Ay, sí, ¿a qué vino? ¿A saludarnos? Perdóname, Saúl. A mí nadie me saca de la cabeza que fue Alta Gracia Sandoval quien mandó a ese tipo acá a la vecindad. Estela, ¿esto es todo lo de hoy? Junta con vicepresidencia. Muy bien, para la tarde. Organízalo todo. Buenos días. Buenos días, Regina. ¿Nos puedes dejar sola, por favor? Ayer discutimos muy fuerte. A veces es necesario. Bueno, tal vez estabas esperando que te buscara para hablar, pero tuve muchos pendientes atrasados. No te estoy preguntando nada. Tú, Regina, eres libre de hacer lo que quieras con tu vida. Qué raro. Siempre quieres saber cada paso que doy y todo lo que hago. ¿Qué te pasa? Ayer estabas furiosa y hoy te ves de muy buen humor. No creo que sea bueno para ti saber las razones de mi felicidad. ¿Se trata de Saúl o más bien tiene que ver con tu empeño de vengarte? No te voy a responder. ¿Ya no confías en mí? Me duele que no me quieras contar. Más lastima que la gente que amas y quieres. No te entienda ni confía en ti. Siéntese. Soy el general Raúl Ibarra. Fiscal militar asignó a su caso. He oído hablar mucho de usted, mi general. Los expertos. Esto es todo una verdadera sorpresa, coronel. No, pues dígamelo a mí. Su hoja de vida es intachable. Y espero que así continúe, mi general. Lo veo difícil, coronel, con todo esto que está ocurriendo. Pero lo escucho. ¿Tiene algo que decirme? No, por lo pronto, mi general. Primero quiero asegurarme de quién me metió realmente en todo este laberinto. ¿Eh? Por lo pronto, solo quisiera ver a mi abogado, por favor. Lo haré pasar entonces. Yo no he llamado a mi abogado, mi general. No es necesario, coronel. Su nombre está en todos los noticieros. Todo México sabe que usted está detenido aquí. ¿Usted? Tengo derecho a hablar con mi cliente en privado. Les recuerdo que la relación abogado-cliente es estrictamente confidencial. Así que ahora apagaré el micrófono. Y como saben, cualquier intento de uso de esta conversación en un juicio es completamente inconstitucional. Bueno, coronel, ¿hablamos? Acabo de decidir que esta noche será la cena que hemos estado planeando para Isabela y Diego. ¿Pero cómo? ¿Con todo lo que está pasando? Precisamente. ¿De eso se trata? Esta cena servirá para demostrarle a todo el mundo que la vida de Isabela sigue como si nada para que nadie sospeche que estuvo metida y en el accidente con Emiliano. Isabela no está de humor para fiestas. ¿No la ves? Está preocupada. Yo hago lo que mi tía diga. Tu mamá soy yo. Precisamente deberías pensar en el bien de tu hija. Mi hija no cometió ningún delito. Ibas a insistir con eso. La cárcel no es el único castigo que podría tener Isabela. ¿Tú quieres que la gente la señale en la calle? ¿Que la señale porque dejó una mujer atropellada y malherida? Por supuesto que no. Pues entonces no se hable más. La cena se hará. Está decidido. Es que ¿cómo quieres que me tranquilice, Rafael, cuando están investigando a nuestro hijo? No es que yo quiera que te tranquilices, es que tienes que hacerlo. Leticia, por favor, créeme, todo está bajo control. Siempre me dices eso, Rafael, porque no quieres aceptar que hace años perdimos el control de nuestro hijo. Yo insisto en que debemos de mandarlo lejos por un tiempo para protegerlo. No, Emiliano es mi único hijo, Leticia, y jamás voy a permitir bajo ninguna circunstancia que lo alejes de mí. Pues tienes que dejar de pensar en ti. Debemos pensar en él. No, es justamente en él en quien estoy pensando. Créeme que cualquier otra persona me importa un comino. ¿Qué pasa? Acabamos de confirmar el arresto del coronel Alejandro Céspedes. La operación fue llevada a cabo anoche por la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué pasa, Rafael? Estábamos hablando de nuestro hijo y de pronto te quedaste serio viendo esa noticia. ¿Por qué te importa tanto ese coronel? Rafael. ¿Cómo quiere que le crea que ella no tiene nada que ver en todo a su abogado? Porque es la verdad, coronel. Alguien de su gente le atendió una trampa. Nosotros no teníamos ningún interés en arruinar el plan. Le recuerdo que nosotros trabajamos con madera. No somos traficantes. Todos mis subalternos eran de mi absoluta confianza, abogado. Por favor, la confianza se compra, coronel. ¿Quién sabe y esto que pasó tenga que ver con su pasado? ¿De qué está hablando, abogado? Yo he cuidado mi carrera, mi familia y en este momento mis hijos se están preguntando si su padre es un hombre decente o no. ¿Y lo es? No hay ninguna mancha en su reputación, coronel. Solo esto que acaba de pasar. Ella tiene algo contra mí, ¿verdad, abogado? ¿Por qué me está haciendo esto, eh? ¿Quién es realmente ella? Soy la más fuerte ante el dolor La que no llora por amor La que no busca La que toma lo que quiere sin temor Soy la venganza Soy la piel Soy el deseo La mujer Soy la manzana Lo prohibido Lo que jamás podrás tener Lágrimas Son diamantes que no tendrán Quien me quiera le va a costar Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar Yo no nací Yo no nací para amar Porque soy libre como el viento Yo no nací para amar Doy amor solo cuando quiero Yo no nací para amar Crecí marcada por el viento Yo no nací para amar Yo soy la dueña sin dueño Yo no nací para amar Lágrimas Son diamantes que no tendrán Quien me quiera le va a costar Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar Yo no nací para amar Porque soy libre como el viento Yo no nací para amar Doy amor solo cuando quiero Yo no nací para amar Crecí marcada por el viento Yo no nací para amar Soy la dueña sin dueño Quédate, quédate, quédate ¡No, no, 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 no!